what's up clientes el día de hoy estamos comenzando la aventura de hoy estamos en un lugar donde vamos a rentar aquí una no esta madre parece como que la mandamos a modificar está como estilo como si la mandamos con Martín nos modificó aquí la vano y ahora amigos está bien larga esta madre pues bueno vamos a ir muchas personas entonces ocupamos algo bastante bien para el viaje para que podamos ir a gusto y bueno aquí temprano para comenzar la aventura que hoy nos vamos a ir a tapalpa es un lugar como este como bosque verdad cabañita frío está como que va a estar lloviendo todo el fin de semana vamos a estar pasando un huracán entonces vamos a ver qué tal nos va la aventura de hoy así que si no has dejado tu buen like amigos dejan tu like en este momento suscríbanse al canal y pues bueno acompañan la aventura de hoy pues bueno amigos ya me entregaron aquí la van vamos a saber qué pedo es automática entonces está chido porque la que yo tenía la que vendí pues era estándar entonces vamos a ver probablemente sea más cómodo para el viaje largo pero pues bueno pueden ver en el fondo a la bar aquí no va a estar chido vamos ahorita van a ver toda la gente que va a ir te van a decir tienes licencia de trailero no de hecho si tengo eh mi licencia que tengo es de chofer we antes de continuar con este vídeo amigos si a ti te gustaría ganar dinero real vean el día de hoy tuvimos una ganancia de 1800 dólares durante la semana la ganancia de 5 mil 800 durante el mes 19 mil dólares reales amigos esta es una aplicación real yo te enseño cómo invertir realmente amigos así que si tú quieres aprender es muy sencillo amigos lo que tienes que hacer es ir a la descripción ahí tú voy a dejar un link directo para que vayas nos vamos a comunicar por telegram con sólo 500 pesos tú entras a mi grupo de acciones donde te enseño desde lo más básico para que tú puedas empezar a invertir desde méxico o eeuu aquí te dejo un audio de una de las personas del grupo para que miren que esto real la gente en mi grupo está feliz que esperas amigos bueno quiero agradecer a bajos panes por este grupo la verdad está muy chingón valió la pena invertir los 500 baros ya que pues nos da muy buena atención sobre las inversiones y pues nos está generando buenas ganancias así que qué esperan amigos en la descripción te dejo el link o para que te dejo el qr para que los canines y puedas entrar a mi grupo con sólo 500 pesos o 25 dólares disponible para méxico o eeuu pues bueno ya estamos por acá listándonos cuidado cuidado por ahí en la bajadita vente mi bro al día de hoy el buen editor que le pone esos grandes memes a los vídeos viene por fin se va a meter un auto meme la luz me entreguece ya estamos listos amigos aquí andan peleando a ver quién sube primero sube se hace el loco a la espalda listos para la aventura amigos ya empezó a agarrar la lluvia así que así que que se venga espera que te a pedo teri a pedo teri a pedo vamos adentro de la casa solo te digo que te pusieron el cinturón solo te digo que te pusieron el cinturón piso daño al cacete mucha energía de bateria en la mañana amigos no mames weyes espera llevamos 20 minutos no amigos ya agarramos un chingo de tráfico que no hemos salido de la SIDAP y ya llevamos como media hora mas que estos wey ya van desesperados ve ya van a tragar el teri como bebe pasenle su vida por favor pasenle su vida el rorro si chido es pesado wey pues amigos hemos dado una paradita por aquí porque querían estar en el baño loco se dio esta madre vean que ahorita se ve el paisaje ahorita que ha estado lloviendo todos estos últimos meses por acá que lleve machín se ve muy bonito aquí el paisaje al lugar donde vamos a ir el día de hoy nunca he ido se llama Tampalpa he ido a un lugar similar que es Mazamitla por acá en Jalisco y pues bueno creo que va a estar chida la aventura pensé que iba a estar más fresco está a gusto el clima vamos a ver que tal hay un perro del trigo también es la primera vez que va Nando es la primera vez así que creo que varios de nosotros es la primera vez que vamos a visitar este lugarcito vamos a aprovechar ahorita agarrar algo por ahí para botanearle amigos pues ya tenía mucho que no aplicaba esta porque casi ya no viajo pero allá está Rorro y Teri pendejeándole ya al rato están haciendo historia un enemigo no sé que traen esos huellas allá entonces los vamos a dejar que estamos aquí medio de la nada vamos a sacarles un sustillo todavía no miran todavía no miran todavía no miran ya 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 miran no, paresito porque no los cargas carganlo ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te cargó Pues estamos llegando amigos aquí a la cabaña y bueno más aquí tenemos unos racers no sé si ya vienen incluidos o probablemente lo van a rentar pero hay hasta bicicletillas por si queremos agarrar pero vean nomás la lluvia se nos vino fuerte vamos a ir a ver la cabaña para ver qué tanto de bajar las cosas la cabaña se ve perra ya nomás hijo de su madre nomás que la lluvia nos venimos en temporada de huracán vamos a ir viendo la casita se ve en perra se ve modernona y creo que va a estar bueno se ve chido ah otra buena vista se viene así como de película este pedo no mames wow vean nomás amigos acabo de montar la vista perra vamos a ver si uy no mames ah las sillitas en un futuro uy qué buena vista amigos vean nomás qué naturaleza tan perra a la madre que tengo que tener cuidado la borrachera no mames qué perra güey güey que se ve como de colombia no sí verdad este pedo se ve así como de colombia a la madre que el jacuzzi incluido y todo cuidado blanca no te acerques mucho esa perra de interior o qué si viste que hay pescados no a poco sé ya te chingaste eso es uno a mi ter amigos hasta pescados hay por acá mira a la madre güey que voy a hacer no mames por si nos da hambre pues aquí amigos llegándole para prender la fogatita porque la cabañita está un poco fresca estamos aquí metiéndole mano que se va a poner bueno el asunto pues ahorita ya estamos bajando amigos todas las cosas de aquí de la casa bueno les cuento amigos que estamos peleando con nosotros una bromita para los chicos entre ter y yo va a valer la madre no hace ratito amigos ahorita es la pinche ríos que no me escuchen pero ya no te la salen vean nomás que pinche ríos se están haciendo por acá amigos ahorita fuimos a comprar mandado fuimos a comer y pues bueno decidí venir con Rorro para que no se mojen ellos nosotros teníamos un paraguas y aprovecho está peligroso no hombre si mi placa embarazada mejor ahí para acercar la camioneta ¿viste para la derecha o que? por aquí si crees que nos dejen pudiéramos entrar así digo que te metas no no mames como que no no va a ser un chico traficado pues bueno y ya estamos recogiendo aquí a todos aquí que está dentro del mandado que vean nomás porque por acá siguen los ríos no te estormentan los ríos así ya están todos listo 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 ¿está Teddy? no 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 me asustes la mano ah sí discúlpame amigos pues tenemos el plan maligno a Teddy y yo de asustar a estos güeyes ahorita que estamos en una cabaña en medio de la nada para sacarles un buen susto lo que ocupamos el plan es de que se tomen unos shots para que se pongan acá en modo ambiente y ya más a la lista de sacarle un pinche susto así que ahorita el plan es de que Teddy les dé un shot repartan unos shots y que se pongan el ambiente chido para que la broma salga bien a ver wey como cuando estabas en el club wey cuando vas a repartir la botella cuando cuando agarran la botella buena wey jajaja 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 que comiencen los shots jajaja 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 a Hugo le gusta la tequila jajaja yo no te vamos a dejar de comer wey jajaja 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 ala Madre wey una de dos o o Teddy Adelgasta o Roro se pone mamado estoy mamadísimo mira 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 que musculo jajaja jajaja a ven por favor a ver a ver ahí está a ver ayúdenlos no mames acá wey se va a caer nos vas a tumbar wey todavía no le agarro seguridad amigos pues aquí está la broma que estábamos planeando con Terry nos hemos venido al cuarto de mero abajo vean nomás aquí la máscara que tenemos trato de no gritar para que no me escuchen porque tenemos a Chucky la broma, tenemos todo el disfraz completo esta madre va a estar bien padre porque les voy a enseñar cómo está aquí esta madre bien tenebroso estamos abajo, estamos en la gran parte de abajo voy a apagar esta luz cuando yo me vaya se va a ver así de tenebroso aquí no hay nadie hasta la parte de arriba hay gente entonces esto se va a poner yo voy a hacer que Luisito venga para acá ahorita le voy a decir que me ayude a grabar un video Terry va a estar escondido en la parte de afuera si miran en la parte de afuera no se mira nada yo voy a dejar unas cámaras y en algún momento voy a dejar a Luisito solo entonces ahí es cuando Terry va a salir de la parte de afuera donde aquí no hay nadie y aquí se va a sacar tremendo susto dejen su like que estamos aquí en medio del bosque con esta gran broma amigos a la madre amigos a ver no mames güey no mames perfecto güey hace un ruido hace un ruido así güey que salgas así a ver basta verga le aglamos las cámaras y ya que comienza la acción güey esta pasando si la hacemos como que estamos aquí y podemos poner como aquí Como que, que se vea así como de suspensión, como, ¿qué va a pasar? Y así, tenemos una sorpresa pasar, madre, es que, esta madre se va a encendiarla, güey. Oh, ¿sabes qué, güey? No, pues aquí mejor con el celular, güey, con esa madre, güey. Tengo que estar con mi celular, y ¿sabes lo que voy a agarrar, güey? Una luz, güey. Ah, sí, se me ha salado. Bueno, que se vea así como, me ha salido, güey. ¿Quieres la monta, güey? Ah, sí, se me ha salido. Ah, sí, se me ha salido. Ah, sí, se me falla de ese. ¿Qué? Ah, sí, se me ha salido. Ah, sí, se me ha salido. si te parejeras no mami me llamo para la ventana y miraste es algo como ese vi la cara de este se amó a nivel no mami así lo viste así lo viste abre la puerta ahora te ayudo a arreglar las limpias? si voy a ir por el celular porque se me olvidó yo te agresó rápido si, está todo sucio vení te estás abriendo la puerta vení vení te estás abriendo la puerta vení 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 No mames Es una broma Es una broma Es una broma Ana, ¿estás bien? No ¿Qué pedo? Es una broma Es una broma No mames No mames La faniquearon La faniquearon Mi cheniteri ¿Vas a ver? Perdón No me lo hice No mames No mames No mames Se soltó la lluvia Sí Se soltó la lluvia Pero ahorita agarramos Unos hielitos Y todo ese pedo Menos ¿Quién no va a aguantar Nada, güey? O las cubas ¿Sabes qué, güey? Déjame poner la cartera, güey Porque se va calentando Sí, pero no Traje misel ¿No hay pedo? No, no hay pedo, güey Igual este ¿Te lo agarro? ¿Dónde lo tienes? Lo dejé cargando, güey Ahí es donde estamos Cuando pillan ¿Ahí lo agarro? Sí, me voy Vamos Amigos Me voy a clavar aquí atrás ¡No, no, 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 no! ¿Qué pedo, güey? ¿Sabís de escurrido? Güey, te acaban de decir Que grito como nada, güey Ya, está machín, güey Güey, mi pucha grito, güey No me suban, güey Lo vas a ver, hijo de la verdad Lo siento, güey Agua, me subió Qué mamura No me podías abrochar el cinturón ¿Qué me valió, verga? Lo siento, perro Ok, amigos Pues tenemos a una víctima Ruro ya va a ayudar Después del gran susto Ya va a ser nuestro cúmplice Pero allá afuera Está andando Y lo chavo, nuestro auditor Entonces, güey Mi plan es de que a ustedes le den la vuelta Como por acá Para que le salgan de este lado Y ya lo ponen aquí Tú vas al celular Para que tú grabes de ese lado Yo grabo de este ángulo, güey Vale, vale Vale, Tari Es todo, güey Dale, güey Muy buena Marchizo, güey El último día Bueno, ya Ay, babosa, me asustas, burra No mames, güey Pichos vatos, güey Parecía Luchito, güey No, parecía Luchito, güey No, mames, pues es el único que está sin este vuelo Yo sí me paniqué, güey No, mames, pues ¿de dónde vas a salir? Vale madres, amigos Pichos vatos, ya nos cachó la movida, amigos Vamos a asustar a este güey, pero ya nos cachó la movida No lo podemos asustar Ya la cagaste Pues bueno, la única persona que nos queda en esta casa De asustar, sería a su novia Entonces, pues nos va a ayudar para poder Dar un sustito por ahí Un pequeño susto Ya esta es la última, güey, así que Bueno, pues Pues bueno, ya vamos a tener esta reacción Ahorita tú, ahorita te vas con ella Nosotros llegamos en unos 5, 10 minutos Vale, bro, para que no se vea sospechoso el pedo Ok, voy a hacer como que voy a la cocina Y yo sé que va Ah, no, ya, como que de algún momento te palas Y ahí es cuando va a llegar Y tú puedes llegar por la parte de atrás, güey Que ahorita le rodeamos por la casa Vale, pues que se arme este pedo Mira, mi amor A ver, dame pulmón ¿Quieres? Está bien, dulce aquí con la fogata, ¿no? Sí, mi amor Bien calientito Hace rato se da muchísimo prío, ¿no? Vamos a escutar con la coquillita Ya sé, mi amor Oye, como que me falta Algo de verdad No, 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 no Sí ¿Quieres mi amor? Sí, mi amor, por favor Vamos Vamos No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no La que te hagas a gritar cuando ya se asustó No, no, no Mi chacre voló Ya sé A ver amigos Podemos estar así Aquí un reto Estamos aquí en la fogatita A gusto Del que se ría Se va a tomar un shot Si se ríe uno Se lo tomen Si ríen varios También Así que Vamos a ver Terry va a ser aquí El que nos va a tratar De hacer No sé güey Lo que tú quieras Y el que se ría primero Va a intentar hacernos reír Para la siguiente Puede estar al medio Güey o algo Donde tú quieras Donde tú piensas Que nos va a dar Algo de risa Algo Ay porque yo No me voy a estar A ver No me voy a empezar Así no me voy a empezar No me voy a empezar ¿Vas a empezar? Vale, vale Pues La bicha borracha Güey Vale, vale No me voy a empezar Wey No me voy a empezar Wey No te queter Ayúdame orar Aguanta 我 El que… Seguro Jaéééééééééé A la audiencia A ver A ver Turno de RoRo El turno de RoRo Porque él perdiste Es de Hu m A ver Pero no nochmal Perú ¿Por qué apreceres? ¡Ya está llorando! ¡Aguátala, Gutari! ¡Una, dos, tres! ¿Alguien ha visto el biberón para prepararlo? ¡Luchado, hombre! ¡Luchado, hombre! ¡No, mi teléfono! ¡Luchado, hombre! ¿Tú te moviste a reír primero, güey? Pero Rochavo también No, pero él se rió segundas Y es el primero que se ría A ver, es el turno de Rochavo Este güey nunca me ha hecho reír Bueno, con sus memes sí Pero... Vamos a ver si ahora le das la oportunidad de stand-up Es un chiste ¡Al una, a las dos y a las tres! ¿Cuál es el colmo de que la policía ande siguiendo a Teddy? Ahí está, güey Y le grita ¡Alto! ¡Uuuh! Es la verdad Yo creo que la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad ¿No? Me quiero poner peba en el casino Mal doroso La verdad Es que... Mapa, que el placo vale mantequilla Si yo hubiera perdido mucho de eso La verdad Mira su cara era un... La verdad Ya valió madres, hay un ratón en la casa Allá hasta arriba creo Por razón está esta madre, si es cierto Por acá, por la esquina de acá ¿Tú lo miraste? Ah, ganando, ¿verdad? Sí, me siguió Ponle un pedazo de queso o algo No mames Te va a comer Amigos, vean nomás, aquí todo el equipo de Téz Ya después de los pinches sustos Nos pusimos aquí oficial, la verdad que ganamos Vamos a pegar que para acá Güey, ganó, te mueves Si la notamos, ya ganamos Fui metido Fui metido ¡Gracias amigos! ¡Que me acabo de apasionar amigos! Si les gustó el pinche de verle su like amigos Ya vamos a despedir porque No mames, piéntate ahí La está poniendo la gracia que nos ganan más por bien o más Nomás porque... Todos, güey No mames, piéntate a like No te vas a despedir Esto es todo por hoy Vivo para la próxima ahí Goodbye Bye